Gonzalo Andrada Ahí lo tenemos preparado Catamarquenio, tiene 20 años Es impresionante lo que está pasando con cada uno de los chicos El otro día una fan uruguaya le regaló un rosario de plata que era de su madre Para que le diera suerte y desde ese momento ahora lo lleva siempre con él Va a cantar un clásico de Ricky Martin Escrito por Franco Tevita Aquí está ¡Vuelve por Gonzalo Andrada! Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no separo un abismo Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falta el aire si tú no estás Vuelve que nadie ocupará tu lugar Solo habrá tantos pasos y no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo a decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiendo Vuelve que me falta el aire si tú no estás Vuelve que nadie ocupará tu lugar Solo habrá tantos pasos y no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo a decirte que no Muy bien Gonzalo Vamos a correr esto de acá Impresionante el nivel del equipo de Miranda Qué nivel parejo Cuatro artistas increíbles Y este ya es todo el equipo de Miranda que existe Porque ya somos muy poquitos ahora Sí, no quedamos nada No quedamos nada Y esta semana se irán a poquito uno por uno Hasta que nos quedemos con un solo ganador Bueno, vamos a escuchar Hay gente de Catamarca que ha venido también Sí, están mis tres amigos de Catamarca también Y Club de Fans creo que está por ahí Muchas gracias a todos por venir a posar a los chicos Puma Rodríguez a ver su opinión A respecto de esta interpretación Está altamente peligroso el equipo de Miranda Muy buen equipo, excelente cantante Gonzalo Vestuario bien La voz bien Canta muy bien de paso La puesta en escena bien también Pinta bien Las chicas Bien Nada, del uno al diez Diez Muchísimas gracias Muchas gracias Ya vamos a conocer la decisión de Miranda Pero atención Que ahora con toda la...